Descansa a varias regiones del país, luego de que los dueños de los camiones de la región de Valparaíso paralizaran sus funciones ayer por 48 horas, la Confederación Nacional del Transporte de Cargas se sumó a la movilización, extendiendo las paralizaciones a Iquique, a Santiago, a Plasilla, Linares, Curico y Talca. Según los convocantes, entre las demandas que motivaron la jornada de protesta están las dificultades para entrar a los terminales portuarios, la imposibilidad de ingresar a Santiago con camiones antiguos y el impuesto a los combustibles. En la región de Valparaíso, el gremio transportista que agrupa a 4.000 conductores bloqueó la ruta de acceso al puerto de San Antonio, mientras que un segundo grupo se manifestó en el camino La Pólvora a la altura de Plasilla. En Santiago, en tanto, decenas de camiones se tomaron la autopista central justo a la hora punta, pasada las 19 horas. Los vehículos transitaron en dirección al norte, bajando la velocidad a 30 km por hora, usando todas las calzadas de la autopista y generando mucha molestia entre los automovilistas que a esa hora usaban la ruta. En la región del Maule, cerca de un centenar de camiones, se apostó en las bermas de la ruta 5, respaldando la petición de mayor seguridad para los transportistas de la Araucanía. Esperamos seguir abordando más en profundidad en las próximas ruedas, con algunas entrevistas y declaraciones respecto de esta situación.